Sobran los motivos, señalan desde las asociaciones de magistrados que hoy han secundado la huelga, para una protesta generalizada. A la reforma del Poder Judicial propuesta por el ministro Gallardón, que debilita al propio Consejo General y atenta señalan contra la independencia judicial, se suma la imperiosa necesidad de inversión pública en los diferentes órganos. Mientras países como Portugal y Grecia cuentan con 17 y 20 jueces respectivamente por cada 100.000 habitantes, España sigue teniendo 10. Y este no es un problema, quiero subrayarlo, de este gobierno actual, de este, del anterior y del anterior del anterior. Aquí no hay voluntad política para solventar el servicio al ciudadano, el servicio de la justicia. No lo hay. Víctimas son los ciudadanos en su conjunto. Entre sus reivindicaciones destacan un incremento de la inversión pública, un reconocimiento de los funcionarios de justicia, la independencia política de sus miembros, que se derogue la ley de tasas judiciales, que se modifique la ley del indulto y se fortalezca la función del Poder Judicial. Que haya un país serio, con un Poder Judicial fuerte e independiente, atrae inversiones. Crea puestos de trabajo. Crea riqueza. El 74% de los magistrados de las salas civil, penal y contencioso administrativo del TSJ Castellano Manchego ha secundado la huelga, siendo del 50% entre los magistrados de la Audiencia Provincial de Albacete. Cifras que superan las cosechadas en la última de las huelgas, el pasado 2009, que solo en Albacete se aproximó al 60%. El 70% de los registros de los magistrados de sus miembros, la fundación del TSJ Castellano Manchego